Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con el parte médico La lesión que sufrió ayer Pedri El partido de cuartos de la Eurocopa que jugaron España contra Alemania Vamos a por ello Pues bien, parte médico oficial de Pedri ¿Qué lesión tiene y cuántos partidos estará de baja? El canario del Barça ha tenido que abandonar el campo en el partido contra Alemania Tras una fea entrada de Toni Kroos La Federación Española de Fútbol ha informado hace unos minutos sobre la lesión sufrida por Pedri en el primer partido de los cuartos de final de la Eurocopa Según la primera exploración sufre un esguince lateral interno en la rodilla izquierda Se le harán más pruebas para valorar el grado de la lesión y descartar lesiones asociadas Será entonces cuando se sabrá el tiempo exacto que estará de baja el jugador del Barça Todo dependerá del nivel del esguince Normalmente este tipo de lesiones no necesitan de intervención quirúrgica Si es leve puede estar entre dos y seis semanas de baja Si es de grado medio el tiempo de baja esté entre seis y ocho semanas Mientras si es grave podría estar entre seis y ocho semanas alejado de los terrenos de juego El jugador Canario Pedri tuvo que abandonar el terreno de juego a los pocos minutos de empezar el partido contra Alemania Tras recibir una fuerte entrada de Toni Kroos Que no mereció ni tarjeta amarilla Que no mereció ni tarjeta amarilla Por parte del árbitro inglés Taylor El ya ex jugador de Real Madrid saltó al terreno de juego acelerado Y en los primeros minutos realizó dos entradas muy feas a Pedri y a la ninja mal La que acabó con el Canario en el vestuario Afectó a la rodilla izquierda del jugador del Barcelona Que curioso que Toni Kroos se ha ido directamente a por los jugadores del Barça Yo de verdad en la vida no creo en las casualidades Pedri intentó seguir tras ser atendido por los servicios médicos de la selección española Pero en la siguiente jugada tuvo que irse al suelo y pedir el cambio Dani Olmo entró en su lugar y el jugador del Barça se marchó cojeando Y llorando a los vestuarios en compañía de asistentes de la selección nacional Y esto es lo que va a cobrar el Barça por parte de la UEFA Por la lesión del Canario Vamos a por ello Pues bien, ¿cuánto puede cobrar el Barça por la lesión de Pedri? En caso de que el Canario esté fuera más de cuatro semanas La UEFA tendrá que hacerse cargo de una indemnización por cada día de baja El calvario de Pedri con las lesiones parece no tener fin Después de Rosario de Bajas y Recaídas que ha sufrido en las últimas temporadas con el bíceps femoral El de Tegueste que estaba teniendo continuidad y rindiendo más o menos bien en esta Eurocopa Sufrió una durísima entrada de Toni Kroos en el España-Alemania De cuartos de final de la Eurocopa Y previsiblemente se perderá todo el torneo restante Pedri se va a perder toda la Eurocopa Es información, no opinión Preocupación máxima Lógicamente en el seno del FC Barcelona Ante este nuevo contratiempo Esguince lateral interno en la rodilla izquierda Que puede tener al centrocampista Varias semanas de baja A falta de las pruebas médicas pertinentes A partir de cuando la UEFA debe hacerse cargo de la indemnización Por la baja del jugador Pues bien, el Barça podría hacerse uso Del mecanismo de protección de la FIFA Ante este tipo de lesiones Cuando se producen en partidos disputados Por los combinados nacionales Es decir, que este tipo de indemnizaciones No valen cuando el jugador juega con su equipo Solo valen cuando el jugador disputa partidos con su selección Entra en vigor a partir del día 28 de inactividad del jugador A partir del 2 de agosto Y contempla indemnizaciones millonarias Las indemnizaciones contempladas por el programa de protección de clubs De la FIFA Se estiman sobre la base del salario fijo del jugador En concreto Establecen una cantidad máxima De más de 20.000 euros diarios Durante un periodo de hasta 365 días Con un máximo de 7 millones y medio de euros Por futbolista y accidente Los clubs tienen derecho a percibir De parte de este organismo Un máximo de 80 millones de euros Por todos sus jugadores Yo de verdad Es que estoy alucinando Con esta sociedad Uno no puede expresarse libremente Sin recibir ataques Insultos Faltas de respeto Etcétera Y todo esto Por decir ayer Que Pedri Es de cristal A mi me gustan los argumentos Vamos a ver el historial de las lesiones de Pedri Desde su llegada al Barça Vamos a por ello Pues bien Esta nueva lesión Del 8 blaugrana Se suma a una larga lista de problemas musculares En septiembre de 2021 Los cuádriceps derecho e izquierdo Le obligaron a parar Un total De 113 días Después en abril Del 2022 Fue una rotura Del bíceps femoral De la pierna izquierda La que le tuvo En el dique seco Otros 77 días Y en febrero Del 2023 Fue su recto anterior derecho El que dijo Bastan Lo que le dejó Fuera Otros 64 días Y en mayo del mismo año Volvió a presentar Molestias musculares Lo que le impidió Vestirse de corto Durante otros 64 días Y esto no es todo En el inicio de esta temporada En el inicio de esta temporada En agosto El recto anterior De la derecha Es peor Es peor que Dembélé Es peor que Usman Dembélé O que pasa Que Dembélé Por ser francés Lo hemos echado A los leones Y Pedri Por ser de aquí Lo vamos a proteger O que Los del Barça No somos así Los del Barça No tenemos El doble rasero Tratamos A todo el mundo Por igual Y si no vale Pues no vale Se llame Pedri O se llame Manolito Acaso Pedri Estaba haciendo Una buena Eurocopa Antes de su lesión Si Dani Olmo Tenía que haber sido titular Es más Me duele decirlo Pero Pedri No tiene sitio En el fútbol moderno Pedri no puede jugar En el fútbol moderno físico No tiene buena genética Lo mejor que le puede pasar A Marça Y a Pedri Es que se vaya A otra liga Que se vaya A Arabia a jugar Que aquí En el fútbol europeo físico Pedri no tiene sitio Pedri tiene que mirar Por su futuro Y el de su familia Porque ya hay varios expertos Del fútbol mundial Que afirman Que Pedri Corre serio riesgo De dejar el fútbol profesional Por sus lesiones Que no cesan En fin Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Adiós Próximo vídeo